britan morillon de vuelta se puede hacer largo rato sin jugar con él en el de tu y donde el juego favorito de la gente como anda pues bien aquí esperando a empezar la partida es que es muy es como si fuera la primera vez que jugáramos en landy tubis si la verdad la primera vez fue hermoso como la primera vez que duele si estaba doles en serio duele si es algo así como que muy ah sí no creamos poner youtube y si si entonces era ese extraño el señor una escuela del demonio la escuela del moño así que cuál es la estrategia no no perdernos no perdernos y juntitos ahora si te tomas de la mano dale 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 yo te sigo yo voy sin luz tal cosa si la veo que ellos hicieron más más trabajadores y demasiado bueno andémonos ya ya la acabamos ya la acabamos señores a ver aquello dato y popilla tranqui tomas acuerdos eso juego de rpg que típica casita el terror y si si de hecho si lo que me recuerdo de hecho solamente falta que se caigan las sillas y todo eso lo único para escuchar ay no siento lo siento algo de mis pupilas hay sangre señores hay sangre sangre no elemental me quedó watson aquí murió Holyro punch line él puede ser para mí pintura de pesto de respetivas permetando la puesta con las mujeres de lograr porque fácil es decir que todo aquí muerto por acercarnos a sacar que expertir de 었는데 counter 220 para cultivar webs por ello歲 por ruizas más que los holy las que se eso que se hizo es el integrante de x capo de febrero cabezo de razón el que se asesina el pp evoca obviación ayer me dice perdi no podemos hacer los atrapados por aca la empresa que tiene que hacer en el trono en la cara se pone chip ese por tipo de nada la verdad que no es algo que es un quise asesino se asesino ahora tenemos que darmos ayer mandámonos ahora me toca ir a tres de ti quiero que se maten a alguien si a ti primero ah bueno usame un escudo humano no pasa nada creo que no es buena idea joderlo mejor hacer la misión rapida si 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 teletubi escudo es teletubi humano tal cual che que onda hay una masacre aca si 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 aqui podemos ver como una cocinera empezó a menstruar ah ruiz es para yo me voy señores me voy pero me dejó la uribe este nuevo en el campo como abandonó jajaja jajaja verdad que no es para esa cosa al fin es un fantómetro pero no me dijo me importa el tiempo por tu carajo las paredes otra vez jajaja jajaja la caja que corromo muy lento y él hubo el viola mira volvió a la volvió a la mira volvió a la mira mira ah volvió a la viste a la zona segura y corramos 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 a seguir directamente ok aca hay una cata ahi te nota vamos vamos nos quedan cuatro agarra eh no la agarro corra 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 por tu vida señor estamos encerrados diablos diablos agarra agarra corra corra no 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 te agarraba el quiso no la paré nooo noooo corre corra señor una papilla la papilla ah tuve papilla la papilla la papilla la papilla no una silla menstruada jaja estás vivo te sigues si me esta siguiendo no me cerró me cerré me cerré la cama la caja ¡Oh no! ¡Pinch, carajo! Bueno, hola. ¿Cómo están? Me vienen aquí, este, recién apreciando del viaje astral y todo eso. Este viaje atrás fue fatal. Te tiro de una, acá. Sí, sí, sí. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Fue muy hardcore, viste. Bueno, por acá de vuelta. Ahí es la onda, ¿eh? Porque faltan cicl... ¡¡¡¡¡La put*** madre!? jaja jaja que rápido se atravesó la pari y no le importó vámonos no importa no salga no salga no salga no salga no salga vamos a probar si se está hay zona segura no hay zona segura no hay zona segura corre corre nos engañaron señor creador por qué nos engañan de esta forma hijo de tu madre no gasté tres segundos de mi tiempo en descargar su juego para que no haya zona segura si no no que va a coger no creo que no ay la puta ay la vi corre 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 nooo siempre te mata a ti te quiere te adora te mata a ti por qué te adora como que me re campeo porque yo lo vi que estaba ahí y dije ah no es un mueble jaja ay a ver por favor dime que por aquí tú me pillas no es el cuarto no me mate señor no me mate señor no me mate integrante x por favor no me mate integrante x jaja yo me mandé hoy voy a buscar voy a salvar tu vida hasta que te corre 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 para ella se tira recuerda que no te pegas a las paredes no le importa la física de este chavo aunque él quiere decir que tú se quede como uno no ahí viene vuelve no sé calmo no ahí vuelve pero si hace ese señor si bien o no sí no por qué mira por acá abajo creo que no hemos ido lo que yo te sigo te sigo oh vamos 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 como que al que va frente lo mata primero si no como me cago a mí me está cagando a mí está toalla me está trae de nosotros esperando el momento a que no paremos Oh, entró uno, entró uno. Ok. Hello. ¡Guarda! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Diablos! ¡Por estar escribiendo! Aquí hay una. Nos falta una. Ok. Genial, genial, genial. Nos falta una, señores. Robin Hood. Hacé algo, Robin. Oh, acá está. Acá está. Oh, con él. ¡Vamos! No lo voy a agarrar hasta que maten a alguien. Víjate, nos juntamos todo acá. Eh, 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 eh. Fiesta, fiesta. Fiesta. Alguien viene, algo viene. Dale, agarrálate que venga. Dale, guachí, agarrá. Que la tome, que la tome, que la tome. Que la tome. Robin, agarrála. ¡Listo! ¡Ué, ganamos! Es la canción. La canción de la alegría. Hemos ganado. Hemos ganado. Genial, genial, che. La primera la grava, che. La primera, la primera. Es que somos... Eh, tengo 20 tubipillas. ... ... ...